¡Gol! Nacif abre el marcador sobre el cierre del primer tiempo Aldocibi 1 Defensa y Justicia 0 Sale Defensa y Justicia Greco, el Nacho Franco Elimina la marca de Velázquez Siempre Franco, se complicó en la salida Y ahora se viene el segundo Aldocibi La tiene Aguirre, solo Cayetá Eliminó el arquero Cayetá ¡Gol! ¡Gol! De Aldocibi, Cayetá Aprovecharon un error en la salida de Defensa y Justicia Y Cayetá le da el segundo gol a Aldocibi Aldocibi 2 Defensa y Justicia 0 Hay tiro libre para Defensa y Justicia Chávez Viene el centro de Chávez Cerradito, la saca por allí y ya anuncio ¡El rebote Pérez! ¡Gol! ¡Gol! De Defensa y Justicia Con un tremendo remate Pérez Descuenta Defensa y Justicia ahora Va con ilusión en lo que resta del partido Defensa y Justicia 1 Aldocibi 2 Pelota encortada para el habilitadísimo Nilo Carretero Viene el centro de Carretero ¡Franjipane! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aldocibi De cabeza Paolo Franjipane Una tremenda jugada para definir El tercer gol de Aldocibi Aldocibi 3 Defensa y Justicia 1 Lo hizo Franjipane Vino la pelota para Chávez Metió el centro Entró Kirchner La bajaron ¡Ahí está! ¡Po! ¡Tapó Campodónico Cuando aparecía Bustos Evitó el descuento Campodónico Se quedó con la última Señoras y señores Se terminó el partido En Mar del Plata Victoria de Aldocibi 3 a 1 Sobre Defensa y Justicia ¿Cómo conseguiste Que el grupo se empiece a afianzar En estos últimos 3 partidos? No, ellos también Ellos obviamente necesitaban Un resultado positivo Bueno, se nos dio con Italiano acá Después con Córdoba Hicimos un buen partido Y pudimos sacar un buen punto Y bueno, a medida que vayan pasando Los partidos Creo que este equipo puede Puede pelear más arriba Así que esperemos que ellos Se convenzan de lo que están haciendo Para tratar de seguir De la misma manera que estamos hasta ahora La idea era ganar Vinimos con esa intención Bueno, por ahí El equipo hizo un buen partido Hay cosas que tenemos que hablarlo Para adentro Ya está muy claro Está muy claro todo Y bueno, prefiero que Hablarlo con los jugadores Y no exponer Cosas que no van Yo creo que el equipo Se va a reponer Ahora viene un partido importante Para nosotros Que es el clásico Y estamos bien Estamos bien Nos vamos a levantar Y en casa vamos a ganar de vuelta ¡Gracias! 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 Gracias.